Va a la modificación, todavía se espera entonces, Jorge, mientras se va a autorizar, pero que se cobre la pena máxima. Por supuesto, señor, también cambia el esquema táctico y quizás los cambios que planificaba Vini no eran con este marco que tiene ahora, con la posibilidad de irse arriba en el marcador sobre el 64 y medio. Roca contra Moscoso, Moscoso contra Roca. El árbitro da las indicaciones a todos para que no invadan el área, notifica que cualquier invasión puede anular la jugada, prepara, punta, roca, disparo, gol, 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 gol de Municipal Ramiro. Balón a la derecha, guardameta a la izquierda y el escarlata 1 a 0 sobre el 65. Primero, inobjetable lo del penal y segundo, cuando es un goleador y se tiene toda la confianza del caso, por eso los técnicos muchas veces el penal lo tienen ya preestablecido. Y segundo, también se lo dan al que mayor fortaleza mental tenga de ir a agarrar la pelota y que no se la quite absolutamente nadie. Es un pisotón a la altura del tobillo de parte de Cabrera sobre Frank de León. Creo que debió ser amonestado también por la falta Ángel Cabrera y luego cara interna. Pero justo, justo con la superficie de contacto correcto porque el cuerpo da la intención de que la pelota va para un lado, de que iba a cruzar al guardameta y no. Como abre tan bien el pie y la superficie de contacto es tan correcta, arquero a un lado y la pelota totalmente al lado opuesto.